Joe Biden revela un plan ambicioso y sin procedentes en la lucha por el clima. Con la firma de tres órdenes ejecutivas, el presidente Joe Biden plasmó los lineamientos con los que su gobierno pretende aportar a la lucha contra el cambio climático, la reducción de emisiones de petróleo, gas y carbón, y el impulso a la producción de energías limpias. Centran esos ambiciosos objetivos. Ya hemos esperado demasiado para lidiar con esta crisis climática. No podemos esperar más. Y lo vemos con nuestros propios ojos. Lo sentimos. Lo sabemos en nuestros huesos. Y es hora de actuar. Por eso firmó hoy una orden ejecutiva para potenciar el ambicioso plan de nuestra administración para enfrentar la amenaza del cambio climático. En su séptimo día como presidente de Estados Unidos, Joe Biden dio un drástico impulso en materia medioambiental. Este 27 de enero, el mandatario firmó tres órdenes ejecutivas con el objetivo de revitalizar el sector energético e impulsar las energías limpias en el país. Con esas órdenes, el gobierno redujo los subsidios para el sector del petróleo y los combustibles fósiles y pausó las nuevas concesiones de petróleo y gas en tierras, aguas, federales y además buscará preservar el 30% de las tierras y aguas marítimas del país en los próximos 10 años, así como obtener una flota de vehículos federales totalmente eléctrica. Hay muchas razones para creer que podríamos lograr la neutralidad de carbono. Biden se ha fijado en la meta de eliminar la contaminación producida por el uso de combustibles fósiles en el sector energético para el 2035 y de la economía del país en general para el 2050. Para ello, el demócrata busca impulsar el crecimiento del sector de energías limpias como la solar y la eólica y disminuir la dependencia del petróleo y el gas. El principal objetivo de su plan es detener el calentamiento global a causa de la acción humana que multiplica el impacto de fenómenos meteorológicos como los incendios forestales intensificados en los últimos años en las costas californianas, así como en el Amazonas y muchos otros lugares del planeta, y los huracanes cada vez más frecuentes y agresivos en las costas del Atlántico. La prominente climatóloga y profesora del Instituto y Tecnóloga de Georgia, Kim Kopp, dijo que la firma de las nuevas políticas es un excelente comienzo para la administración de Biden. Si este impulso en el día 7 es representativo del mandato de cuatro años de administración, hay muchas razones para creer que podríamos lograr la neutralidad de carbono antes del 2050, aseguró la experta de la agencia Associated Press, la creación de empleos, el mayor desafío de Biden y la principal crítica de sus adversarios. Las órdenes trazan la dirección de la agenda ambiental y de cambio climático del presidente demócrata y marcan un retroceso de las políticas de su predecesor, el republicano Donald Trump, quien se centró en maximizar la producción nacional tanto de petróleo como de gas y carbón, y llevó a cabo estos esfuerzos eliminando las regulaciones a la industria de hidrocarburos y flexibilizando las políticas ambientales. Sin embargo, aunque la adopción de estas medidas es bienvenida entre la comunidad científica, enfrenta también una fuerte oposición por parte de las industrias del petróleo y el gas en las centrales eléctricas, así como de varios legisladores que ven la pérdida de empleos y de ingresos, un peligro que no están dispuestos a afrontar. Los mandatos y la directiva del gobierno que restringe nuestras industrias de minería, petróleo y gas, tienen un impacto adverso a nuestra seguridad e independencia energética, aseguró recientemente ante el Congreso representante a la Cámara del Estado de Washington, Kathy McMorris Rogers, y al principal republicana en el Comité de Energía y Comercio de este órgano legislativo. Sin embargo, Biden aseguró que sus planes más allá de destruir empleos crearán muchos otros y dijo que la construcción de una infraestructura encaminada a la protección ambiental y de energías limpias creará millones de empleos bien remunerados. Vamos a poner a la gente a trabajar, no vamos a perder empleos en estas áreas, no son sueños, son soluciones concretas y viables, sostuvo el demócrata.